Lamentablemente el banco se retiró con la política actual en el sentido de que cuando el nuevo gobierno provincial retiró el apoyo y el aporte que le daban en su momento a Plus Pago, que eran mil millones de pesos, que fue un instrumento excelente para salir de la pandemia, realmente fue benigno y de todos modos como era el banco provincia, el agente financiero de la provincia, estábamos todos con la necesidad de estar dentro del sistema y a su vez tener que abrir la cuenta corriente del banco. Cuando, como recientemente te decía, se modificó esa postura del banco en su política comercial, dejó de ser un elemento beneficioso para nosotros las pymes y bueno, lo que menos esperábamos era que nos puedan apoyar, que puedan contribuir, ya que se abrieron 54.000 cuentas corrientes. En este momento, al no ser benigna la política, las pymes empezaron a cerrar las cuentas y hay algunos inconvenientes para cerrar las cuentas. Se demoran, hay trabas, por lo que dicen los colegas. Bueno, nosotros desde la Federación de Centros Comerciales, de Feseco, a nivel federación, nos explayamos con una nota que hicimos llegar, el descontento realmente que teníamos como sector para con el banco. Porque el sector en ese aspecto, bueno, tenemos billeteras virtuales también que están en el mercado y tenemos también una empresa nacional que tiene una gran presencia también a nivel internacional, que también ha sido un muy buen instrumento de venta para nosotros y de cobro, así que creo yo que hemos logrado ir sustituyendo las billeteras virtuales que hay en el mercado, más otros instrumentos de cobro, como son las tarjetas de débito, crédito, y bueno, se logró suplantar en ese aspecto lo que es el Banco Provincial de Santa Fe. Las billeteras existen en el mercado, no solo la billetera, será una cuestión de si ellos tienen interés o no en volver a replantear la política comercial de la billetera y no exigirnos que nosotros solamente sea en forma unilateral quienes tengamos que poner alguna ventaja.